De esta Chaya 2024, todo el cariño, todo el aplauso para estos grandes artistas, revelación de la Chaya. Y que esa euforia se mantenga en el público de La Rioja y el país, porque esta fiesta continúa, porque esta fiesta vibra aquí en el complejo Ciudad del Este. Señoras y señores, bailarines, bailarinas, chayeros, chayeras, la fiesta en el complejo Ciudad del Este llega a uno de los puntos de mayor energía, de mayor alegría. Es por eso que aquí están en el escenario, aquí llegan, aquí está Neno, aquí está David, bienvenidos a La Rioja Chaya 2024. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale que va! ¡Dale! 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 ¡Dale Mira, la banda que te hace bailar, que te hace disfrutar, que esta noche en febrero te hace chasar como ninguna, aquí comienza el show en febrero. ¡Vuelva! ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¡Ey! ¿Cómo dices? Espero que estés, resulta que después de amarnos como locos simplemente dices que ha llegado el fin. Me duele tu adiós, pero él te ofreció un castillo de oro, yo solo mis sueños y un pequeño apartamento para dos. ¿Qué? Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo, que nadie besó la cicatriz pequeña que ha adornado espada. Y pídele a Dios que si te lleva al mundo de araña del cielo, que bajes la voz para que no le grites, mi maldito lo cantamos fuerte. Con el amor que no le grites, mi maldito lo cantamos fuerte. Todo el mundo dice que... ¡Dale! ¡Con las palmas arriba, las palmas! Y Jesús... ¿Para qué? para qué se morirá en silencio no pasará del vicio de sentidos labios por mi piel están dando espacio de mi anatomía Qué triste aceptarlo, hoy pierdo a la reina de mis fantasías. Esta parte es la mejor si le metemos las palmas arriba, las palmas, las palmas, las palmas arriba, las palmas, las palmas arriba, las palmas, las palmas arriba. Buenas noches, buenas noches, La Rioja. No se pare, no se pare, no se pare, no se pare, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, se llama Broche de Oro. De verdad es que Dios no se vino esta vez, contigo exagero, eres más que bonita. Daría lo que fuera por amanecer a tu lado y besar esa linda sonrisa. No sé lo que me hiciste, pero me fascinas, me gustas demasiado, no puedo evitarlo. Dentro del corazón te llevo todo el día, a donde sé que hoy te siento aquí a mi lado. Paso algo de correr las curvas de tus labios, ya tengo la pasión más de 40 grados, para que te volviera tan indispensable, porque te necesito más que el mismo aire. Eres más gente en todos los sentidos, después de estar contigo, ahora me siento vivo, y estoy seguro que somos almas gemelas, si te dices que sí sé que valdrá la pena. Porque sabes que te adoro y que... ¡Eso! 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 huso y dispuesto a todos! Cerremos nuestra historia con broche de oro. Cerremos nuestra historia con broche de oro. Pero no se queden las palmas arriba Dale, 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 dale Los Palmas, los Palmas, los Palmas Esta noche ya lo somos Y queremos Dale, dale, que recién comienza Dale, la gente de Chilecito Chepe, Chabical La gente de Guadujual es presente General Paz, Tucumán, Concepción Gracias por estar también Victoria Entre Ríos La gente de Catamarca, Santa Clara La cocha Tucumán Dice Mi pie en cien de la venta No es pa' cubrir los quesos Que dejaste Puedo contar la historia Que vivimos, pero no puedo Agordarte Dice que el tiempo Va curando todo Dice que es de mirar Es imposible Que pueda olvidar El amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor Tampoco la dura Lo que duró varios meses Pa' volerme Para toda una vida Cuando dices lo que quieras Vete, si te quieres ir No era lo que querías Queremos saber que los chacones No eran decepciones Y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca me abren la piel Pero te abren los ojos Y ahora me toca aceptarlo Y aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos Ni seremos Andalgalá Y seremos Catamarca presente Y mandamos las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas El amigo La joya Que siempre está Amanecer Amanecer A mi costado No es igual Sin que estar contigo Y no es que esté mal Ni hablar Pero le falta madurar Es casi niña Blanca como él Yogur No tiene el bronce Que tú llevas En la piel Fragilidad De flor Nada que ver Con mi perversa Favorita Sin tus uñas Arañando De la espalda Sin tus manos Que me estrujan Todo cambia Sin tu lengua Venerando Mi garganta Sin tus dientes Que torturar Y que brujan A un ciego Nada Lo que andamos fuerte No es la misma cosa Y no hay estrellas De color rosa No destila los poros Del cuerpo Sin tus besos Antes de cada te quiero Así el amor Por otra No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma En cada beso Y sentir que puedes alcanzar El cielo Sigue bailando Rigo Eso Donde está el viento De toda la soltera Sigue, 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 sigue Sigue, sigue Siempre es lindo saber ¿Cuál es esa estrategia? Buenas noches, buenas noches No veo nada A ver Toda la Rioja Levantando la palma Vamos arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Mirá lo que es eso Prendeme la luz Mirá, mirá, mirá La palma arriba Vamos Yo sé que nunca es bueno Y parecer que no debo llamarla Que debe parecer que así estoy bien Que ya pude olvidarla Igual yo sé que fue su decisión Y debo respetarla Y debo reprimir esa esperanza De volver a amarla Si lo hago todo bien Quizá algún día lograré que llore Y es que yo quiera que sufra Es que quiero que no me ignore Que aunque me hiciese en culpa Tal vez me he ganado mis temores Y es Si lo hago todo bien Quizá algún día vuelva y se enamoré Hacerlo todo sin errores Para ver si te cautivo Buscar la excusa perfecta Para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada Que demuestre que aún existo La estrategia es lo de menos Yo solo quiero oír tu voz ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No quiero seguir jugando A que serán mis amigos Los que decidan qué hago La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras Y de decir que te extraño Y de decir que te amo Tiramos Levantando la palma Presentamos un temita nuevo Se titula Necesito encontrarte ¡Ay! ¡Nuevo! ¡Rio! A las cuarteteras A este chilecito que ha venido No voy a estar bien Sin tus ojos mirando los míos No voy a poder Sin la brújula de tus cariños Me voy a perder Y con un corazón sin latidos Extrañándote No voy a estar bien Es verdad que me mata la angustia Y me quema la piel Si me queda una vida sin ti No la quiero tener Sin tu amor ya no encuentro el sentido De amar otra vez Necesito encontrarte Para que no me sigas besando El no poder besar Para que el corazón no se rinda No deje de amarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste Con todo lo que era mío Mis canciones, mis besos, mis sueños Los tengo perdidos Ya no aguanto el castillo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Subiendo la palma a la rioja Vamos, 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 vamos Que lindo es volver A la chaya Quiero guardarte mil caricias Mal regreso Quiero llegar amaneciendo Con el cielo Quiero volver como me cuesta Dicir adiós Pensando en volver No me dejes ir Si ya quiero volver Te extraño y falta el día Ahora me he ido Y ya me siento solo Volver Que ganas de volver No me dejes ir No me dejes ir Si ya quiero volver Te extraño y falta el día Los hinchas de River Levantando la mano Todos los hinchas de Boca Levantando la mano A ver, ¿cómo dice? Volver 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 No me dejes ir Si ya quiero volver Te extraño y falta el día Hablo de ir Y ya me siento solo Volver Que ganas de volver No me dejes ir No me dejes ir Si ya quiero volver Te extraño y falta el día Ay, es una muñequera Bueno Levantando la palma arriba La palma arriba Vamos, la rioja Vamos, levantando 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 Es el coro que dice Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Se acabó La mentira sobre mí Se acabó Ya no tienes que seguir fingiendo así Y dile a ese que te venga a consonar Y dile a ese si también le sabe amar Porque ya No quiero verte Nunca más Así que yo te digo Fuera Que pase y quebraste el pasado En pedazos sin querer Maldita yo te digo Fuera Fuera de mi vida Dejaste esta historia sin vida Me perdiste por infiel Agoniza este amor De mentira Bailando, 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 bailando Vamos, Jessy Riva Ay, ay, ay Yeah Bracha Vical, feliz cumple Fede Prohibido Gime, gime Así que yo te digo Fuera 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 de mi vida Que pase y quebraste el pasado En pedazos sin querer Maldita yo te digo Fuera Fuera de mi vida Fuera de mi vida Dejaste esta historia sin vida Me perdiste por infiel Me perdiste por infiel Agoniza este amor De mentira Fuera de mi vida Vuelvas, 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 vuelvas El grito de esas mentirosas Déjame que pueda verte No me bajes la mirada Si esta vez tú fuiste infiel Aquí todo se acaba Levante la palma arriba, dale Y no vengas con mentiras Que tú misma te creías Tengo algo de dignidad Vente de mi vida Si el amor que prometías No era cierto, era mentiras No nos lastimemos más Vivamos nuestra mirada Las heridas con el tiempo Cerrarán Ser solo un recuerdo De alguien que no supo amar Las heridas con el tiempo Cerrarán Lo que ayer fue un tormento Ha llegado a su final Y no digas que no te cuide No, no me digas que te lastimé Esas lágrimas que brotan de mis ojos Fue porque también te amé Con las palmas Hace falta que te vibra Que te quiero, que te amo Que recorra con mis manos Cada rincón de tu cuerpo Que te desfunde con besos Y que lo haga cada noche No importa que estés dormida Que quieres sentirte viva Que porque de vez en cuando No te invito una copa Que tú quieres embriagarte Y te quita la ropa Que te haga el amor Como nací a tu honor Mirámoslo Dios Que estás viva todavía Que quieres sentirte mía Que extrañas cada amor de mi piel Báilalo, báilalo La gente de Mendoza presente Gracias por venir Colonia Carosa La gente de Aguilar Y Chinecito Para mí lo son Gracias, muchas gracias Bonita mi canción Bueno, Chinecito Hace falta que te vibra Que te quiero, que te amo Que recorra con mis manos Cada rincón de tu cuerpo Que te desfunde con besos Y que lo haga cada noche No importa que estés dormida Que quieres sentirte viva Que porque de vez en cuando No te invito una copa Que tú quieres embriagarte Y te quita la ropa Que te haga el amor Como nací a tu honor Éramos novios Que estás viva todavía Que quieres sentirte mía Que extrañas cada amor de mi piel Que levante, levante, levante La palma es arriba, la palma es arriba Mi tuya, mi tuya ni mía Corazón fue culpa de los dos Nos supimos pedirnos perdón A causa del orgullo Y por culpa de aquel error Perdimos nuestro amor Era más fácil decirnos adiós Que estimarnos tanto Hubiera sido mejor que llorarnos Pedirnos perdón Y por culpa de los dos Quizás será mejor Haberte dicho adiós La boca fue la tuya Fue culpa de los dos Fue culpa de los dos Fue culpa de los dos Y ahora te digo descargo Me van a extrañar De un encuentro La forma De cómo explicarme Que hace mi casa Paciencia sin ti Y cuando cierro mis ojos Para no pensarte Te siento aquí dentro Y quiero rozarte Pero es imposible Porque ya no estás Pero no fue mi culpa Quizás será mejor Haberte dicho adiós La boca fue la tuya Fue culpa de los dos Fue culpa de los dos Fue culpa de los dos ¡No! Me ayudan con la espalda arriba Hasta el fondo 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 Esta noche fingimos Le bendimos a todos Que somos simplemente amigos Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada día viviendo la noche Fique un adiós ¡Ey! ¡Cum! Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que de cerca nos avanzamos Con ganas de seguir amándonos Pero es que realidad Nos acepta nuestro amor Hermano, todo bien Hay que ir a la tarde Hay que ir a la tarde ¡Cum! 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 Cuando se apaga El corazón se queda en llamas Cuando se acaba, se acabó No hay refugio en las bandanas Es una herida que no sana A ver, levantando la palma, avisa Te esperé Pará, pará, pará Arriba la rioja, ¡vamos! Lo intenté, pero continuó la vida Te esperé Pero el tiempo cerró esta herida Es el levante en las palmas de la rioja Te esperé Sube la palma, sube la palma Sube la palma, sube la palma Vino esa a buscarme en una nave espacial Vino esa, vino mi marciana Te juro que es verte la cara y mi alma se enciende Se acasen son las pestañas y el mundo florece No dejas caer caminando un pañuelo y mi mano sin mí lo recoge Tienes una risa Tienes una risa más fresca Pero es que a veces tan solo a veces Lo que estás haciendo es lo que parece A veces parece que te hayas marchado ya No canta la rioja, dice Mierda Y reman la arena, si quieres Ay, mienta, tus labios de venta te quedan Mejor golos míos se ruedan Mejor tu sonrisa se muerde A veces parece que te hayas marchado ya Sigue, sigue, ¿y qué tal? ¿Y qué tal? Probemos Probemos ¿Y qué tal si funciona? Un poquito nomás Arriba la chaya, vamos, vamos, vamos Fuerte te das Como siempre ¿Qué tal si funciona? No perdemos nada ¿Qué tal si te arriesgas? Y soy la persona que tan desesperabas ¿Qué tal si lo tuyo se vuelve lo nuestro? ¿Qué tal si mejor nos quitamos la duda con un par de besos? ¿Por qué no intentamos? ¿Por qué no intentamos? ¿Qué tal si funciona? ¿Qué tal si funciona? Lo que siempre quisimos No pienses que es tarde Yo quiero quedarme una vida contigo Dame una respuesta, ¿qué tal si te arriesgas? Y qué tal si funciona lo que siempre quisimos No pienses que es tarde, yo quiero quedarme una vida con ti Dame una respuesta, ¿qué tal si te arriesgas a ser feliz conmigo? Dime que sí, amor, dime que sí Levantando la palma, la palma, arriba, arriba Esta noche estás con esa harina, con esa harina pegada ¿Cómo estás? Está perfecta Y esa gorrita también, ese pañuelo Te he buscado por todo el mundo, dime dónde has estado Es que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir Con alguien que me haga sentir en las nubes Y me di cuenta de eso cuando te tuve, me acostumbré a verte Y no quiero que te vayas de mi lado Y no quiero que nadie va a entender jamás No hay nadie más Y en el mundo que se para, de este nada me separa Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos, solo vos, tú no me miras Y el mundo que se para, para continuar Todos los solteros, loco, levantando la palma, arriba, arriba No hay nadie más Y el mundo que se para, de ti nada me separa Nadie me intenta más, no hay nadie más Solo vos, tú no me miras Y el mundo que se para, para continuar Queremos escuchar el grito de la soltera Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Los hinchas derriben Los hinchas de boca, boca, boca El grito de la soltera Entendé que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste jugando Pero para que sepa que soy arrepentido Porque al verdad terminé ganando Dicen que no quiero tu besito ni tu manso amor No me hagas regalito, no pidas perdón De mi corazoncito y te dicen que me da vela Y te miras como ven y si me robas Pero porque no afuera del sur a más Desde la novela y el antifinal A dos engaños y a dos en final Si a mí más daño no más se heridas conmigo Y el compasen a mi depocresía ya me cansé Y por un segundo a tu doble vida voy a volver A dos en finales y a dos bendigas Le digo adiós Ya a mí más daño no más se heridas conmigo Y el compasen a mi depocresía ya me cansé Y por un segundo a tu doble vida voy a volver Siempre estamos escondidas No hay que nos sentirá Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor objetivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mí es un placer Y en la intimidad Dicen que eso es su debilidad Pero se será otra Cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando yo no me se va Creo que lo estamos rachando Pero está de tomar Levanta las palmas a los infieles esta noche Y en la intimidad Dicen que eso es su debilidad Pero se será otra Cuando hay que disimular ¿Quién me vas a buscar? ¿Quién me vas a buscar? Cuando su nombre se va Creo que lo estamos rachando Pero está de tomar Se será difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella en elista me tiene los M.A. Y yo arriba a mí yo le quiero poner a mediar Es que es mi lucifer y yo soy su satanás Termino de invierno pero vas con sábanas Te estás portando mal Serás castigada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna Es endemoniada Es que soy su malvado Ella mi malvada Te estás portando mal Serás castigada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna Es endemoniada Es que soy su malvado Ella mi malvada Bueno, bueno, bueno Eso Eso Uli Dale, Viru Me ayudan con las palmas arriba Levantamos las palmas Te estás portando mal Serás castigada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna Es endemoniada Es que soy su malvado Ella mi malvada Te estás portando mal Serás castigada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna Es endemoniada Es que soy su malvado Ella mi malvada Cuando sale la luna Es que sigue, sigue, sigue Esta noche te voy a pedir harina ¿Cuánto metes? Y después del topamiento te voy a pedir ¡Doce horas! Activicia Hace mucho tiempo que ya no me llamas Hace mucho tiempo que no me buscabas Hace mucho tiempo que ya no tenías un dance de ser Yo estaba mirando la tele en mi casa Y llega un mensaje que no me esperaba Con una propuesta casi innegable Pasar la noche y no me lo he Me preparé para verte esa noche Estaba tan hermosa como siempre Me diste un beso y después subimos A matarnos de placer Todo estaba como a vos te gusta Y yo sabiendo que tú a mí me usas Me entregué de nuevo otra vez Y me sacaba Levantamos la palma arriba Y me sacaba Después de dos de horas no te vas Y no importa lo que no te sabe Así nadie sospecha y no puedes confiar Baila, 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 baila Aquí es San Juan Y me sacaba Besa mi alma Sabiendo que ya no me quieres Sabiendo que manipulabas Mi amor Y me sacaba Después de tres horas no te vas Me pide por favor que no te llame Así nadie sospecha y no puedes confiar Dame doce horas amor Para todos esos que esta noche tenemos un corazón que es ¡Franchi! El grito de las solteras Perdón Perdón Es que no sé la razón Y metí el corazón En donde no me vi No oí la señal Y que iba en contravía El que se ilusionó Aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque no tengo un corazón Así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo quiero un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú sin sentimientos Que no me duela el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Al principio fue así Se acabó este terminado Cada uno por su lado Ya no daba para más Yo creo que tomé la decisión Más correcta de seguir yo por mi lado Y no lastimarte más Y al verte besar con otro Me di cuenta de que había perdido Me invadían los celos Golú tan fuerte de mi corazón Te veías tan linda Cada vez que te encontraba Yo moría de ganas De que en su mirazo de la verdad ¿Cómo dice? Pero no me dijiste Que el amor que sentía por mí Como veces no existe más Te imploré una vez más Solo voy a decirte Que mi amor sigue tanto por ti Yo relájimo tanto Esta libertad provisoria Yo te rugué una vez más Pero no me dijiste Que el amor que sentía por mí Como veces no existe más Te imploré una vez más Solo para decirte Que mi amor sigue tanto por ti Yo creo que no hace más temporal Esta libertad provisoria Todo con la espalda arriba Lo cantamos bien fuerte Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Y esto dice Solo aquí Sentado y sin saber qué hacer Yo sé que tú estás con él Y no regresarás por mí No tendré palabras que decir Tal vez un beso para darle a ti Y un sueño que dejé morir Y un sueño que dejé morir Y en la mañana espero Un corazón sincero Que solo busca libertad Lo cantamos fuerte Y es difícil olvidarte Si tú estás aquí Yo solo quiero olvidar Lo que sufrió por ti Lo que sufrió por ti Y es difícil olvidarte Si tú estás aquí Si tú estás aquí ¡Vamos! 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 Río Seco, Tucumán ¡Gracias, Guardián, Copa! Y levante, 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 levante Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba ¡Dale! ¡Suena! ¡El merengue! Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me pasó tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarlas Pero no me da Hubiera dicho lo que siento Para no dejarme aguardado Los cosas que no te di Te los hubiera robado Extrañarte me tiene Con los ojos colorado Con lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé No te había superado No te había superado Por otro hecho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé No te había superado No te había superado ¡Ahí va! Todo con las palmas sigue, 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 sigue. Ella no siente nada, se nota del eco en su mirada Ella está dañada por este bobo que no la cuidaba Y ahora se puso más fuerte, más caliente Se le siente su corazón eco y verde y no va a cambiar Ya no llora, antes que mal acompañada Llora, ahora soltera se puso de cola Ya no quiere verte, que desea suerte Ya no llora, antes que mal acompañada Ahora soltera se puso de cola Ya no quiere verte, que desea suerte Ya no llora Todo con las palmas arriba, todo con las palmas arriba Dale, 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 dale Se titula la bachata y suena Dale, mate Dale, mate Te bloqueé la lista, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré y no sepa qué, si me lo sé de memoria Me hiciste el año y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Deberías que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Deberías que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide No, éramos tres en una relación de dos No te perdono, mire, le perdona a Dios Dije que te olvide y la verdad es que yo So, ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Deberías que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Deberías que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Eso Dale que va Para vos Siempre para vos Todos los solteros las manos arriba Todos los solteros las manos arriba Todos los solteros A la cuenta nomás El grito de la soltero No digo que ayer Estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más Por favor Que me desespero sin ti Sabes bien corazón Lo que significa ser mí Que también por ti comentarán Que vivo pendiente de ti Y si no estás no soy feliz Sabes bien qué significas en mí Corazón Ven aquí Que me desespero por ti Ahí dices Que como te quiero Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado Que importa Si es verdad Si es verdad Dejame ahí Dejame ahí Eche salvo Y buscaba por ti Dejame estar Soy feliz No me rompas Se sembro con mujer Quédate por siempre Quédate por siempre Junto a mí A la vuelta A la vuelta A la vuelta Nos vamos 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 Conmigo López Y la colorada Lentona Así Vamos Chao 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 ¡Gracias por ver el video! 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 esta noche, vamos a mirar el cielo, está forrado de estrellas hay una luna hermosa, bien chayera y si está en eso, está el saxo de mi amigo Blas, de Catamarca para todo el país, y dice así, Blas por favor ella iba caminando sola por la calle pensando Dios que complicado es esto del amor se pregunto si misma cual habrá sido el detalle que seguro cupido mal interpreto la palma arriba, palma arriba dale él estaba como cada noche vueltas en la cama sonó de pronto una canción romántica en la radio quizás fue mal quien, por con quien metió el dedo en la llaga y como le faltaba el sueño fue a buscarlo también los dos estaban caminando en el mismo sentido y no hablo de la dirección errante de sus pasos en la vida y el universo conspiró para abrazarlos Feliz cumple los dos están bailando bajo la luna se convieren tener amantes algún paz es extraña que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad y bailar y bailar bailar y la gente que los mira va creciendo en el amor los extraños bailando bajo la luna se convierta se convierten en amantes algún paz les extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad todo con las palmas arriba todo con las palmas todo con las palmas todo con las palmas dale un clásico para vos dale mamá dentro de la piel de león se esconde un corazón que sobre todo es humano aunque te parezca vulgar a veces suele llorar cuando el amor le hace daño amada mía tu luna fría me está matando amada mía mientras peleo estoy llorando pegas la vuelta y te vas yo voy quedándome atrás con tu recuerdo colgado eso no me vuelve a pasar voy a tragarme el dolor ¡hey! a pecho a mi no no voy a volver a llorar aunque me toque perder más de mil noches contigo pongo el corazón por testigo ni una sola lágrima más te digo no voy a volver a llorar aunque me ahogue de tarde tus amores furtivos pongo el corazón por testigo ni una sola lágrima más mejor morir que suplicar no voy a volver a llorar levantamos la palma la palma la palma la palma ¿dónde está la palma? ¿a dónde está la palma? es una gran noche Una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puedes terminar en noche Y antes de la estancia Mi vida sabrá algo que no conoce ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puedes terminar en noche Y antes de la estancia Mi vida sabrá algo que no conoce ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Válsalo! ¡Dale, Javi! ¡Dale, chavales! ¡Dale, parigas! ¡Sí, dale, baila! ¡Sabor! ¡Vuelta! ¿Dónde está la palma? ¡Arriba tan cansado! ¡Dale, dale, dale! ¡Con palma, con palma, con palma, con palma, con palma, con palma! ¡Dale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena! Ahora tú dices que yo te traté muy mal Puedes decirme a mí lo que quieras Yo me conformaré con saber que no sabes amar Llevo dentro de mí la tristeza Llevo dentro de mí la tristeza Somos culpable de mí la tristeza Somos culpable los dos Tú te arrepientes, a mí me arrepiendo yo Pero el remuncio no te deja proceder Lo van a cantar todos los hinchas ¡Derribe! 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 ¡Yo soy! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Derribe! ¡Derribe! ¡Pero síguele bailando! ¡Pero síguele bailando! ¡Dale! ¡Está bailando! ¡Esto se está poniendo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Dale, machado! Somos culpable los dos Tú te arrepientes, a mí me arrepiento yo Pero el remuncio no te deja proceder Explota la chada con los hinchas ¡De boca, de boca! ¡De 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 boca no soy! ¡Pero síguele bailando! ¡Síguele bailando! ¡Pero síguele bailando! ¡Síguele bailando! ¡Pero síguele bailando! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 extrañamos. Queda prohibido decir lo que tú sientes por mí, con que lo sepa Dios es suficiente. Queda prohibido quedarnos hasta que amanezca, que entre tu boca y la mía no existan promesas. Esto que alguien te nos da, esto no menos, amor, y está prohibido que no sepa la fuente, y está prohibido que intentes quererte. Sube la palma, sube la palma, sube la palma. Hoy me dices que todo era un juego, amor, que solo era un objeto de tu diversión, que nada de esto era serio, que no pongamos contra esta religión. Y yo sé que en serio me enamoré, me entregué todo y ahora digo para qué, no sé que te tienes miedo, a sentir lo que por ti siento. Tal vez si te animas, podemos amarnos. Solo dime que sí, que quieres caer una vida, sin alientes y arriesgarnos. No está mal, no te quedas viendo, que estoy aquí para cuidarte. Prometo entregarlo todo, solo quiero que tú seas muy feliz. Todo mi amor, lo he guardado para ti. Solo dime que sí, que estás dispuesto a darme todo, que quieres caer una vida, sin valientes y arriesgarnos. No está mal, no te quedas viendo, no te quedas viendo, que estoy aquí para cuidarte. Prometo entregarlo todo, solo quiero que tú seas muy feliz. Todo mi amor, lo he guardado para ti. Solo para ti, amor. ¿Nos vamos o no nos vamos? Todos los domingos se va la iglesia, y en el primer banco ella se sienta. Cuando el sacerdote dice en la misa, una luz se enciende en sus mejillas. Nadie se imagina que hace da tiempo, sin quererlo ella, lo ama en silencio. Nadie se imagina que está sufriendo, al ver imposible su amor secreto. No canta, dice, dice, ella, ella, hey, 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 hey. Levantando las palmitas arriba, vamos, vamos, vamos. Hey, hey, hey. Ella me pidió a su diosa. Levantando la palma, palma, palma. Tus amigos hablan de tu piel morena, que cuando terminas echas cadera. Yo no sé. Arriba, 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 arriba. Que te compraste un vestido nuevo, cuando te lo pones tiembla hasta el cielo. Arriba, arriba, arriba. Tus amigos dicen que estás cambiada, que se ve tristeza en tu mirada. Yo no sé. Que te quieras callada cuando me nombra. Tú eres una sombra y yo digo que... ¿Cómo? ¿Cómo? Tú te lo buscaste y te equivocaste y yo digo que... No voy a mover un dedo. Tu maldito orgullo. Yo no quiero nada tuyo. Ni de amor. Ni de amor. Ni de amor. Ahí no va. ¡Dios palmas! ¡Dios palmas! ¡Dios palmas! ¡Para todos esos infieles! ¡Dale que nos estamos yendo! ¡Dale que nos estamos yendo! ¡Dale! 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 ¡Pero mi libertad!